Estuve analizando varias cosas relacionadas con todas las revelaciones que este capítulo nos trajo La primera está relacionada con el titán Martillo de Guerra Apenas vi que en las traducciones preliminares el líder de la familia Tibur se llamaba Billy Me vino a la mente una referencia interesante Si bien, según las traducciones oficiales en inglés Publicadas en Crunchyroll provenientes de Kodansha, Estados Unidos Dice que se llama Willie Tibur Leí en varios comentarios que me señalaban la conexión del nombre Willie con el nombre alemán Wilhelm Y que según la pronunciación de este sonaba como W o W Según pronuncien esta letra en tu país Sonaba como V Y gracias a ello decidí publicar esta teoría Te comento que no está en otro lado y esta teoría es exclusiva del canal También te recuerdo que no tengo contactos en Japón Y no tengo manera de acertar con cosas que aún serán publicadas en el futuro En fin Comenzamos En primer lugar quiero aclarar el título Cuando hablo de Shingeki no Kyojin Me refiero al nombre en japonés del titán de Eren Que se escribe de esa manera De momento no hay traducción específica para ello al español Muchos le dicen Ataque a los titanes Titán de ataque Titán atacante Titán avanzante Y el obsoleto nombre de Titán pícaro Apodo o nombre que queda anulado con la publicación del capítulo 88 Donde se reveló que se llama Shingeki no Kyojin Muchos saben de la estrecha relación que comenzó a gestarse por parte del autor Hajime Isayama Con la mitología nórdica Desde nombres como Ymir Que es referencia a Ugemir Fundador de los titanes Y Frida referencia a Freija Que representaba el amor Y la más reciente referencia al Mjolnir Martillo de Thor Con el titán Martillo de Guerra Y con el diseño de Willy Tibur Que se parece mucho al actor que interpreta a Thor En el universo cinematográfico de Marvel Chris Hemsworth También En la entrevista que Hajime Isayama sostuvo en la Besatsu Shonen Magazine En el mes de julio 2017 Con respecto al final de Shingeki no Kyojin Habló acerca de sus influencias Comentando que entre varias obras como In This Corner of the World y The Mist Estaban Guardians of the Galaxy O Guardianes de la Galaxia Por lo cual Hajime Isayama está al pendiente Del universo cinematográfico Y relacionados con Marvel Volviendo al tema de Willy Tibur El nombre o la pronunciación de Willy Se me hicieron referencia al personaje De los cómics de Marvel Relacionados con Thor El cual es Beta Ray Bill Como ya te había mencionado En mi análisis del capítulo 97 Acá te voy a explicar Un poco más la importancia de esta teoría Beta Ray Bill es un personaje muy interesante Te voy a contar los orígenes Beta Ray Bill es un cyborg creado por una raza llamada Los Gorgonitas para su protección Beta se encontraría con Thor Y podría aguantar un enfrentamiento con él En el transcurso de la pelea Thor perdería unos momentos su martillo El Mjolnir Y Beta Ray Bill lo usaría para derrotar a Thor Sin embargo no quiso asesinarlo Por tal razón fue considerado un guerrero honorario Y le crearon su propio martillo La característica más resaltable de Beta Ray Bill Y es por la cual me animé a hacer este video Está en el físico de Beta Ray Bill Y es que si nos fijamos en el físico de Beta Ray Bill Y lo comparamos con el titán de Eren El titán atacante, avanzante, fusionados con el original Realmente ambos tienen muchas similitudes en la cara El titán de Eren Tiene una boca y mandíbula más esquelética Esta mandíbula nunca la hemos visto en otro tipo de titán Y es demasiado curioso Considerando que hay titanes que comparten más rasgos El único rasgo que comparte el titán de Eren con otros titanes Está justamente en las orejas En estas orejas puntiagudas Estas orejas que no parecen ser humanas Este rasgo lo comparte con el titán bestia Con cuyo usuario tiene un lazo de sangre Siendo hermanos por parte de padre Comparte también esta similitud Con el antiguo titán atacante El de Grisha Jaeger Con quien también comparte un lazo de sangre Padre e hijo Entonces Kakashi ¿Los Jaeger tienen alguna clase de sangre especial? No También existe una similitud con el titán de Ymir Con quien no tenían ninguna clase de parentesco sanguíneo Es interesante Porque el titán de Ymir poseía al titán mandíbula Un titán de Mare Pero al regresar ese poder a Mare Esta característica de las orejas Desapareció por completo Y tampoco Marcel las tenía antes de ser devorado por Ymir Por lo cual estas características se activan de alguna manera Estas características tienen algo o representan algo Sin embargo aún no lo sabemos Y te lo explicaré quizás en algún otro video Ahora regresando al tema Si nos centramos nuevamente en la boca y la mandíbula Son únicas entre los nueve poderes titánicos Lo curioso es que falta ver el físico del titán martillo de guerra Y es acá sobre lo que baso en mi teoría La cual puede cambiar cuando se revele el físico del titán Warhammer En los próximos capítulos Si observamos los antecesores de los poderes titánicos de Eren Atacante y fundador Ninguno posee dichas características Por lo que estas características físicas Debieron estar en el suelo titánico que Grisha Jaeger utilizó en Eren Si nos vamos a los capítulos del arco de la insurrección Podemos ver claramente como Rod tiene varios sueros de titán en una maleta Varios de ellos etiquetados con el nombre del titán Hemos visto sueros con etiquetas como El suero del titán blindado brown El suero del titán más fuerte de todos Que posteriormente se inyectaría a Rod y tendría 120 metros El suero del titán normal que robó Kenny Ackerman Y si vemos el físico del titán de su hija Frida Reis Muy posiblemente haya utilizado el suero de la titán hembra Y es que los titanes de mares se parecen Por ejemplo, el titán blindado, colosal y hembra no tienen piel El titán de pig y el titán mandíbula poseen la misma estatura Sin embargo, Eren no comparte nada más que la estatura con los otros titanes cambiantes Esto nos dice que no hemos visto el suero titánico que usó Grisha Jaeger Sabemos que lo tuvo que obtener como Kenny Ackerman Robándoselo a Rod Reis y su familia después de matarlos En ningún flashback se puede apreciar bien que dice exactamente la etiqueta del suero Que usó Grisha en Eren Y mi teoría es que utilizó un suero relacionado al titán martillo de guerra Si el titán fundador era el que comandaba a todos Es muy posible que tenga en su posesión varios sueros titánicos Sueros que cada uno posea la médula espinal de alguno de los nueve poderes titánicos Quizás utilizó algunos para modificarlos como el titán más fuerte de 120 metros Ya que no hemos visto ni veremos a un titán de 120 metros A menos que el titán Warhammer mida 120 metros Pero sería muy complicado utilizarlo en batalla Se ha visto que el suero titánico sí puede influir muchas veces en la apariencia final del titán del poseedor Por ejemplo Muchos especularon que Armin tendrá el físico del titán colosal Aunque hay imágenes donde el jefe de guerra sí también especula lo mismo Acerca de que podría ser de esta manera Como por ejemplo en la ilustración del capítulo 93 Donde debe entender que alguien ya recibió al titán colosal Y lo está utilizando para repeler las tropas de reconocimiento de Mare Algo así pudo ocurrir en el caso de Eren Que adoptó las características físicas desde su forma de titano cambiante Y únicamente adquirió la musculatura cuando se transformó 5 años después en el distrito de Thrust Pero las características ya estaban ahí desde el suero Me parecería interesante que cuando se revele el físico del titán martillo de guerra Tenga una cara o más bien boca y mandíbula similares a las de Eren Solo que con el cabello rubio sería interesante, ¿verdad? Sin dudas me parece un concepto que sería bueno ver Y que según las pistas que Isayama ha dejado podría ser factible Pero como te repito Aún no sabemos cómo será el inspirado titán Warhammer Te recuerdo Yo no trabajo con Hajime Isayama Ni con Kudansha Ni en la vez de a Tushonen Magazine donde se publican los capítulos Ni conozco al editor Kawakubo Shintaro Ni he salido con ellos para tener información de los próximos capítulos antes que tú Así que únicamente disfruta la teoría y no te rompas la cabeza comentando cosas malas Espero que te haya gustado el video Y dime, ¿qué piensas con respecto a esta teoría? Te mando un abrazo muy grande Y comenta y dejaré corazones en la primera hora Nos vemos muy pronto Hasta la próxima Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!